La Corte suspendió a una funcionaria judicial por irregularidades en el proceso del indulto presidencial. Se trata de la actuaria Elizabeth Pereira, quien no informó que el indultado Isabelino Franco también estaba imputado por abuso sexual en niños. Por eso, el Consejo de Superintendencia abrió un sumario administrativo por mal desempeño de sus funciones y ahora la abogada no cobrará su salario hasta que culmine la investigación. A pesar de que cumplió más de la mitad de su condena por tentativa de homicidio y tenía buena conducta, Franco volvió a la cárcel porque fue imputado por un segundo delito con prisión preventiva. La libertad le duró solo cuatro días. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.